Hace pocos días atrás las perchas de frutas y verduras lucían vacías. Con el fin de las paralizaciones el panorama es diferente. Debido a que los establecimientos se encuentran abastecidos y el colorido de los productos devuelve el ambiente de normalidad en centros de bastos y mercados de Tena. Sí, sí está normal. Ya puedo conseguir todos los productos de la Sierra. Los precios a causa de las paralizaciones se elevaron por la dificultad de transporte que se evidenció durante las medidas. De hecho, hoy los comerciantes aseguran que los productos que llegaron a Tena se comercializan con las tarifas anteriores, regularizándose las ventas. Todo hay. Alberja, fréjol, papas, tomate, todas las frutas. ¿Y la gente está viniendo a comprar? Sí, sí están viniendo a comprar. ¿Ya está mejor entonces todo el gobierno? Exacto, ya está bien. Incluso los precios de igual forma. Todo normalizado. Por su parte, la Intendencia realiza controles para evitar la especulación de precios. Se tiene previsto que durante estos días se vaya regularizando de manera parcial el precio de los productos. Estaremos muy vigilantes y atentos. Estamos pendientes también con las nuevas directrices desde el Ministerio de Agricultura, quien nos ayuda con un listado referencial de precios para en base a eso nosotros hacer los controles de precios de acá en la provincia de Napo. El sector comercial se reactiva de a poco y la capital de Napo retoma las actividades nuevamente con una amplia variedad de productos amazónicos y traídos de la sierra centro y norte del país. Con la edición de Pedro Cerda, informó María José Baca, Noticias al Día. Con la edición de Pedro Cerda, informó María José Baca, Noticias al Día.